¿Qué es la perspectiva de la Policía Nacional de Policía? Yo pienso que sí, que las expectativas se han cumplido. Se trataba de mostrar al Corpo Nacional de Policía la implicación que tiene con el sector del juego y la preocupación por cualquier cosa que le pueda acontecer. Hay un compromiso muy definido por parte de la Policía Nacional con el sector al ser el cuerpo que tenemos encargada, la encomienda legal, de velar por el cumplimiento de la normativa. Entonces, estamos muy satisfechos, la concurrencia ha sido muy numerosa por parte de todo el público y todo el público lo ha visto a su vez también, ha visto muy acertada, la idea de contar con un stand propio que la feria. Una de las grandes preocupaciones es el acceso a los menores. Con la nueva modalidad de las apuestas, evidentemente, no es atractivo para ellos. El mundo del fútbol, la apuesta inmediata, el premio casi instantáneo, pues lo hace que sea un sector para ellos muy atractivo en el aspecto ese y traten de burlar la barrera que existe de los 18 años. Y bueno, pues esos sistemas de acceso pueden ser muy efectivos para contribuir a que apueste quien verdaderamente puede apuestar, como marca nuestra Constitución, que unos 18 años en la mayoría de edad, pues que ya la gente reflexiona y acceda con todo conocimiento y con todas las garantías de que la apuesta va a ser transparente, que no va a tener ningún tipo de engaño, no va a sufrir ningún tipo de manipulación por parte de los operadores. ¡Gracias!